Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MotoGP14 Estamos, o estáis viendo, una carrera que corresponde precisamente al modo carrera de MotoGP O vais a verla ahora, que está grabada sin ser live, ¿vale? Off-live, se dice, no lo sé Bueno, no es un live, joder, qué chiste más malo, coño En fin, lo he hecho así porque voy a hablar de algo que no es referente a este modo Bueno, ya sabéis que, si no lo sabéis os lo digo ahora, que he estado con, o sigo Bueno, sobre todo he estado, ahora estoy un poco mejor, con una gripe bastante fuerte Entonces, pues no he podido hacer todas las cosas que quisiera Así que, bueno, pues he decidido correr esta carrera, avanzar un poquito en el mundial No poner un gameplay intrascendente y hablar un poco de los entrenamientos oficiales Los primeros entrenamientos oficiales de 2015 de la categoría reina de MotoGP Se han disputado el 4, 5 o 6 de febrero en Sepang Y, bueno, comenzar un poco con los vídeos que corresponden a la nueva temporada de MotoGP Ya sabéis que, bueno, llevo ya casi dos años haciendo previas y resúmenes Y, bueno, cuando hay entrenamientos también los hago, me gusta comentarlos y demás Así que, bueno, qué mejor que comenzar Me hubiese gustado comenzar mejor, con más cosas, aportando cosas nuevas, datos nuevos, información nueva Incluso cosas de las que voy a hablar después, porque tenía ganas de hacerlo Pero en su momento llegará, no he podido, ya os digo Llevo unos bastantes días, no sé cuántos ya Con un proceso gripal importante Pero, bueno, no quería dejarlo pasar más Así que vamos a atacarlo de esta manera Y, bueno, vamos a ir comentando Como digo, estáis viendo una carrera en Japón En el circuito de Motegi Una carrera que creo que tiene de todo Y, bueno, a ver si os gusta Bueno, vamos allá, porque tampoco hay mucho, mucho tiempo Bueno, como decía Entrenamientos oficiales Primeros de 2015 para MotoGP En Sepang En los días 4, 5 y 6 de febrero Se volverá a fin de mes a Sepang Es decir, dentro de muy poquito Dentro de apenas 10 días Se volverá a Sepang a hacer otros test Y nos han dejado, bueno, varias cosas Yo he querido llamarlas realidades Creo que nos ha dejado, o a mí, varias realidades De lo que puede ser la temporada de 2015 Aunque son los primeros de entrenamientos oficiales Sin contar el test post-GP de Valencia de 2014 Donde se pudieron probar las monturas nuevas O al menos algunos equipos pudieron montar las monturas nuevas No todos Así que, bueno, quizá estos sean los primeros, ¿no? Por decirlo de alguna manera Luego quedan estos segundos de Sepang A fin de mes de febrero Y luego quedará a mediados de marzo Los de los AIL En Qatar Que precederán justamente al Gran Premio Qatarí Que se celebrará, pues creo que 10 días después De esos entrenamientos aproximadamente O 10 o 15 días después de esos entrenamientos Obviamente en el mismo circuito En los AIL Y que ahí ya En esos entrenamientos ya vamos a saber Al menos para las 3, 4, 5 primeras carreras Quienes son los que van a marcar un poco la pauta En principio yo creo que veremos Quienes van a marcar la pauta Todo el campeonato Por lo que os voy a comentar ahora Pero, bueno, nunca se sabe Nunca se sabe Así que, bueno, vamos a comenzar Han sido 3 días de entrenamientos En el primer día de entrenamientos Bueno, lo primero Antes es que se me olvide Hasta 30 pilotos han participado En estos entrenamientos oficiales Y el único Si no me confundo Y creo no confundirme El único piloto Que va a estar en la parrilla De MotoGP En 2015 Que no pudo participar Fue Johnny Hernández Por lesión Lo comenté una vez por Twitter Si no me equivoco Y por algún vídeo también De MotoGP 14 Que Problemas en el hombro Si no recuerdo mal Y se ha perdido estos entrenamientos Ha sido sustituido por Miquel Epirro Que Epirro El tío lleva de probador Bastante tiempo En Ducati Y siempre Siempre Se corre sus carreras De oficiales Porque falla alguien O porque es wildcard Siempre Pues está Se debe estar haciendo 5 pruebas al año Seguro Últimamente Bueno Pues ha estado Pirro aquí también Que Bueno Tampoco es que lo haya hecho tan mal ¿No? Aunque Es menos relevante Bueno Pues hasta 30 pilotos Han participado De hecho 30 el primer día El mejor tiempo El primer día Lo marcó Mar Márquez Con un 2-0-0-2-6-2 Seguido de Valentino Rossi Con un 2-0-0-3-8-0 Luego Jorge Lorenzo Fue tercero Con 2-0-0-5-2-1 Cuarto fue Dobby Con 2-0-0-6-1-7 Y quinto Dani Pedrosa Con 2-0-0-7-4-5 Esos fueron los 5 mejores pilotos Ya veis Bastante Bastante juntos Los 4 Porque estamos hablando De un circuito largo Un circuito que veis Que se superan Los O que en este caso Se han superado Los 2 minutos De tiempo Es un circuito largo Sepan Así que ver por ejemplo A Dani Pedrosa V A menos de De medio segundo Es poco tiempo Ya os digo que en estos circuitos Tan largos Medio segundo Es poco tiempo Medio segundo en Misano Estás muerto Medio segundo en Saxenrin Muerto Vamos Y enterrado Pero aquí no Aquí un error Te quita 2-3 décimas fácil Un error en Saxenrin Te puede quitar Una como muchísimo Como muchísimo Entonces Bueno Medio segundo Es poco ¿Qué podemos destacar Aparte de estos 5 pilotos? Bueno Destacamos que En el primer entrenamiento Ya Márquez Marcó la pauta Valentino estuvo por delante De Jorge Además Más de una décima adelante Y luego Dani V Que os digo Que ha estado cerca Pero Se ha visto superado Por una Ducati Que ha sido Dobby Y luego por sus 3 máximos rivales Eso en cuanto al primer día De los favoritos Ahora nos vamos a meter Más de lleno Destacar también Que la mejor moto Open Ha sido O fue la de Stefan Bradal Que fue octavo Con el equipo NGM Ya sabéis que Bradal cambió este año Marcó un 2-0-1-5-5-6 Se quedó a 1.2 Del mejor tiempo Entre los 10 primeros Bradal Con la Yamaha Open De NGM Y Y luego ya nos vamos a ir Un poco más para atrás Por ejemplo Digamos Pilotos significativos Tenemos acá el Cratchlow Que fue décimo En este primer día Con un 2-0-1-7-13 Estrenando la onda Escort Radio en un décimo Con la misma moto En el Marc VDS En la estrella Galicia Y luego Pues los debutantes Quizá más Con más renombre En cuanto a equipos Que han sido Ni más ni menos Que Suzuki Y Aprilia Bueno pues Creo que el primer día No fue un mal debut de Suzuki Alice Espargaro Fue décimo cuarto Y Madrid Viñales Vigésimo primero En cuanto a Aprilia Pues Bueno Las cosas fueron diferentes Si que Bautista No rayó a mal nivel Décimo quinto Y Su compañero Melandri Fue vigésimo sexto Bastantes más Problemas para Melandri Que para Bautista Remarcar que Desde mi punto de vista Los dos debutantes Tanto Suzuki Como Aprilia Creo que va con un poco Más de ventaja O diría yo Bastante más Más ventaja Suzuki que Aprilia Yo creo que Aprilia Va menos preparada Para este curso 2015 Lo veremos después Así que Bueno En cuanto al primer día Luego destacar también Que en cuanto a Las demás motos Open Como la mejor onda Open Fue Nicky Hayden Que fue decimoséptimo Se quedó a 2.4 Del tiempo Vamos a hablar también Del drive M7 Aspar Muy poquito No quiero que se me olvide Espero que no se me olvide Y Por terminar Destacar que el peor tiempo De todos los Participantes Fue el de Michael Fue el de Michael Que estaba probando Como estaba De probador De Aprilia Y se quedó A casi 6 segundos Ojo A casi 6 segundos Del mejor tiempo De Márquez Fue el trigésimo piloto Bueno Eso fue El primer día En el segundo día Los tiempos Se fueron Rebajando Recordad que el mejor Había sido el de Márquez 200262 Ya en el segundo día Pues Las cosas cambiaron Cambiaron De tal manera Que a mi La verdad que el segundo día Me ilusionó bastante Porque Como aficionado A las motos Que soy Pues Hombre Ver el segundo día Que la primera HRC La primera onda Del equipo HRC Estaba tercera Pues Hombre Te ilusiona No porque vaya en contra De HRC Y muchísimo menos Sino por el tema De que haya igualdad De que haya alternativas Ese segundo día Lorenzo fue primero Segundo fue Dovicioso Tercero Márquez Cuarto Dani Pedrosa Y quinto Andrea Llanone Sexto por contra Fue Valentino Rossi Que se quedó Un poco más retrasado O bastante Bastante más retrasado En este caso Pero hombre Ver Una Yamaha Y una Ducati Por delante De una Honda Pues Hombre Siempre te da Esa esperanza De decir Coño Parece que las cosas Podrían Estar bastante igualadas Este año Y demás De todos modos Insisto En que son los primeros entrenamientos Del año Remarcar que el tiempo de Jorge Fue de 1'59'963 El tiempo de Dobby Fue de 2'00'015 Márquez Marcó un 2'00'146 Es decir Tan solo una décima Más rápido Que el día anterior Dani Pedrosa Marcó un 2'00'260 Mejoró bastante Dani Y Andrea Llanone Marcó un 2'00'391 Que fue el quinto clasificado Hito Ayanone Con la Ducati Valentino Se quedó a 7 décimas Luego Por el Espargaró Destacar Que en el primer día Fue sexto El segundo día Fue séptimo Luego Calcrats Loose con el octavo Aleix Fijaos Aleix Espargaró Que se metió Décimo El segundo día Marcó un tiempo De 2'01'344 Creo que Aleix Bueno De momento De momento En estos primeros entrenamientos Veremos que pasó El tercer día Que todavía nos falta Creo que Que ha hecho Un gran trabajo Luego lo veremos No quiero anticipar nada Porque en el tercer día Fue donde más se bajaron Los tiempos Así que vamos a seguir Con este segundo día Prada ya cayó Del top 10 Un décimo Eso sí Seguía siendo la mejor Open De De la categoría Además con bastante Bueno Con bastante diferencia Porque Fijaos Que estaba viendo Héctor Barbera Se coló Duodécimo A tan solo Una décima de Bradal Con la Ducati Open Héctor Y Bueno La verdad que Héctor comentaba Antes de estos entrenamientos Que llegaba en el mejor Él y el equipo Llegaban en el mejor momento A estos entrenamientos Oficiales Primeros entrenamientos Oficiales De 2015 No como el año pasado El año pasado Fue un desastre Para la Vinti Al comienzo de temporada Pero absolutamente Desastroso Este año No Las cosas cambian Y Héctor Todos sabemos Lo que es capaz De hacer Héctor Encima de una Ducati Luego Reading Fue décimo cuarto Viñales ya se coló Décimo quinto Bautista décimo séptimo Como piloto aprilia Y luego Melandri Fue el último clasificado Con la aprilia también Se quedó a 4.5 Del tiempo De Jorge Otras cosas Jack Miller Jack Miller Debutando con la Honda Open Bastante digno La verdad Estamos hablando De un piloto Que viene de Moto3 Marcó un 2.03083 Se quedó a 3.1 Y por ejemplo Comparando Su tiempo Con el de la mejor Honda Open Que volvió a ser La de Nicky Hayden Si no me equivoco Sí Volvió a ser él Fue 2.0202228 Y Jack Miller Marcó un 2.03083 Es decir Se quedó A 8 Poco más de 8 décimas De Nicky Que no está Nada mal Estamos hablando De un debutante Y un debutante Que se ha saltado Una categoría Así que creo que El debut de Jack Miller Es bastante Interesante Eso Yo creo que Es lo más destacado Ver Ver Que la primera Moto del equipo HRC era la tercera Y bueno Ver Dos Ducatis Entre las 5 primeras Ya Vamos al tercer día Para ir ya Metiéndonos Donde nos tenemos que meter Bueno Pues en el tercer día Quizá todo volvía a la normalidad Primero Mar Márquez Segundo Dani Pedrosa Tercero Andrea Llanone Eso sí Cuarto Valentino Rossi Quinto Jorge Lorenzo El tiempo de Mar Márquez Ya fue muy muy fuerte 1.58867 El tiempo de Dani 1.59006 Una décima Se quedó por detrás Dani Andrea Llanone Marcó 1.59388 Y Valentino Rossi Se quedó Con 1.59401 Jorge Lorenzo 1.59624 Jorge se quedó A más de 7 décimas De Márquez Y se quedó A dos décimas De su compañero Valentino Rossi Paul Espargaró Volvía a ser sexto Ojo con Paul Porque los entrenamientos Que ha firmado aquí En Sepan Paul Espargaró Han sido muy muy interesantes Si no me equivoco No ha bajado Del séptimo lugar Y Uff Yo creo que el binomio Espargaró Yamaha Creo que Tiene mucho futuro Tiene mucho futuro Yo creo que Paul Si sigue así Va a ser el futuro De Yamaha A mí me da la sensación De que bueno Valentino Rossi Va teniendo una edad Obviamente se retirará Casi cuando quiera él Pero Todos lo sabemos Jorge Lorenzo Pues no sé si Su trayectoria en Yamaha Tiene fecha de caducidad o no Desde luego Aunque no la tenga Si Valentino La temporada que viene Pues Veremos Que es lo que hace Vale Pues No lo sé Yo creo que Paul Espargaró Tiene futuro en Yamaha Es la sensación Que a mí me da Y yo creo que es lo que quiere Yamaha Con Paul Espargaró Además lo está haciendo muy bien Dobby fue séptimo Bradal fue octavo Yo voy a repasar todas las posiciones En orden Décimo fue Brady Smith Perdón Noveno fue Brady Smith Décimo Aleix Espargaró Muy bien Aleix de nuevo Un décimo Cal Cratchlock Duodécimo Viñales Fijaos a Maverick Fijaos Maverick Viñales Que ya duodécimo Con la Suzuki Décimo tercero Petrucci Décimo cuarto Aoyama Que ya sabéis que es Probador de HRC Décimo quinto Barberá Décimo sexto Pirro Décimo séptimo Redding Décimo octavo Nicky Hayden Décimo noveno Loris Bass Debutante también Vigésimo Jack Miller Ojito al tiempazo de Miller Lo hablaremos ahora de él Vigésimo primero Bautista Vigésimo segundo Dimeglio Vigésimo tercero Fue Karel Abram Vigésimo cuarto Eurin Laverty Otro debutante Vigésimo quinto Nakasuga Probador de Yamaha Vigésimo sexto Takahashi Probador de HRC Vigésimo séptimo De Angelis con el equipo Yoda Y vigésimo octavo Marco Bellandri Otra vez último A 4.7 El piloto italiano Que rebajó el tiempo Si es verdad Su tiempo Su propio tiempo Pero Muy 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 lejos De De casi todos los tiempos Quitando el de De Angelis Que se quedó cerca Por ejemplo De Eugene Laverty Se quedó a más De 1.3 Y Eugene Laverty Fue vigésimo cuarto Bueno Esos fueron los 28 pilotos Del último día Bueno A ver Las realidades De las que os hablaba yo Anteriormente Pues la realidad La sensación que a mí me da Es que yo creo que Los pilotos Los que se van a jugar Los pilotos Y los equipos Que se van a jugar En el mundial Pues parece Parece Por estos primeros entrenamientos Insisto que vuelven a ser Yamaha y H Yamaha Factory Y HRC Es lo normal Si Son los equipos más poderosos Si Es lo normal Pero Bueno No se No se Si que Ducati Está ahí metido Pero No las tengo todas conmigo Con Ducati Desde luego Yo esperaba Si os digo la verdad Si os soy sincero Yo esperaba incluso Menos de Ducati En estos primeros entrenamientos Yo esperaba un poquito Menos de Ducati Pero hay que ver El ritmo de carrera Que era lo que les pasaba El año pasado también Yo pienso que Onda vuelve a estar Un pasito por delante Fijaos el último El último entrenamiento Jorge Lorenzo A siete décimas Valentino Rossi A cinco Bueno Normalmente cuando empieza el año Hay que tener en cuenta Que es cuando más se sorprende Este tipo de equipos Cuando comienza el año Siempre puede haber alguien Que se cuele por ahí En algún podio O equipos que dices Joder Bueno Siempre se viene menos rodado Los equipos Grandes en general Cuanto más empiezan a rodar Es cuando ya no los puedes parar Llega un punto de la temporada Donde ahí ya no Ya los demás equipos No pueden remontar Entonces al principio Es donde siempre Se suele hacer un poquito Más de daño Bueno Insisto en que Me ha sorprendido gratamente Ducati Pero sí que creo que HRC vuelve a estar Un paso por delante Sí que creo que El segundo en discordia Vuelve a ser Yamaha Insisto Solo con estos primeros Entrenamientos Oficiales del año Y esa es la primera realidad Para mí Yo creo que Vuelven a ser Los cuatro magníficos Que llamo yo Los cuatro candidatos Al título Y luego Sí que el tercer equipo Parece que va a ser Ducati Peleando con 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 Tectua Es la sensación Que a mí me deja Es la primera realidad Que yo veo La segunda realidad Y la que menos me gusta De momento Aunque bueno Veremos que es lo que pasa En 2016 Pero es que Las motos open Pues Es una categoría aparte Y se confirma Y reafirman Que es muy muy aparte De las demás Lo único que estamos viendo Es a Bradal Que se mete un poquito Más cerca De estas motos Y no os penséis Porque en los primeros días Bradal No tuvo un buen paso Un buen paso por curva Iba a decir yo Un buen ritmo No tuvo demasiado buen ritmo Sí que marcó vueltas rápidas Pero no En un ritmo demasiado bueno De hecho Él se quejó de eso De que No podía rodar Asiduamente En buenos tiempos Así que tampoco os penséis Que Bradal hizo Bueno No sé cómo explicarlo En un ritmo demasiado bueno Sino que marcó Consiguió marcar Una vuelta Vuelta rápida Pero bueno Aún así Ha sido el mejor open Pero todas las demás Están muy lejos Fijaos Vamos a obviar a Bradal Que aún así Se quedó a 1.4 Del mejor tiempo Las demás motos Es que Están muy muy lejos ¿No? Héctor Barberá Se quedó a A 2.3 Pues Nicky Hayden Que es la siguiente Si no me equivoco Espero no No estar saltándome ninguno Se quedó a 2 A 2.6 Bueno Creo que Que la otra realidad Es que están las Factory Y luego todos los demás Es que no hay No hay parangón Es una cosa que no me gusta Porque Bueno Yo creo que el mundial Podría ser más bonito Veremos en 2016 Que parece que la cosa Puede cambiar Pero Hombre Hubiese sido mucho más bonito En 2015 Ver un poco más cerca A todos estos pilotos ¿No? Porque sería mucho más Más emocionante De hecho Bueno Vamos a hablar De otra realidad más Que son las Onda Open Que venían Cuando comenzó esta Esta modalidad Venían como Presumiblemente Las mejores Open Las que iban a marcar La pauta de esta categoría Y No hay de la China La verdad es que No acaban de arrancar Ya el año pasado Les pasó Lo mismo Y este año igual De hecho Esta sonda Open Las de este año 2015 Son más parecidas aún A las que puede tener Por ejemplo Cal Cratchlow ¿No? O Scott Raiding Y La verdad que no se ha notado No se ha notado De hecho Os voy a dar un dato El tiempo de El mejor tiempo De una Onda Open Que ha sido Nicky Hayden 2.01.508 Es prácticamente El mismo que hizo La temporada pasada Con la Onda Open Que hizo Un 2.01.5.16 O sea Ocho milésimas Ha sido más rápido Nicky Hayden Con esta moto Que en teoría Tiene más entrega de potencia Que la anterior Pues en el mismo circuito En las mismas condiciones Prácticamente Ha sido Pues igual De De lento De rápido Según se mire Son datos Pues que no acaban De ser positivos En ese aspecto ¿No? Así que Bueno Pues la realidad Del Drive M7 Un proyecto Que pintaba Bastante bien Pues en principio No No empiezan bien Otra realidad Es que Si que las HRC Están por delante La sonda Parece que están Un pasito por delante Pero en cuanto a Digamos Entre comillas Categorías inferiores Es decir Open O Equipo satélite Los que van por delante Son Son Yamaha E incluso Ducati Porque Si os fijáis Después de los equipos oficiales Ahí aparece Paul Spargaró Y la siguiente onda Es Carl Cratchlow Que está Undécima Y tiene por delante A pilotos de Suzuki Incluso La Yamaha Open De Bradal Paul Spargaró Como os decíamos Las ondas Si no son las del HRC Si que están O parece que están Un pasito por detrás Que era lo que ocurría El año pasado Fijaos en las temporadas De Bradal O Bautista Con ondas satélite Que iban bastante Por detrás De la estructura Por ejemplo De Paul Spargaró O Bradley Smith Que hicieron temporada Mucho Mucho mejor Que estos dos pilotos Así que eso también Parece que Que es así Es otra de esas realidades De las que os hablaba yo Y luego Otra Otra realidad Que me encuentro Es que Alex Spargaró Día a día Está demostrando Que es un piloto Un auténtico piloto De MotoGP Con muchísimo futuro Y un auténtico Piloto de fábrica Décimo Prácticamente Su primer contacto Con Suzuki Bueno Su primer contacto Con Suzuki No Pero digamos En un entrenamiento Oficial Oficial 2015 Se coloca décimo Con una marca Que vuelve Después de Bastante tiempo De estar fuera del mundial Y se sitúa A 1.6 De mejor tiempo En un circuito Muy largo Y os digo Por ejemplo Del octavo lugar Se ha situado A menos De dos décimas Y del Quinto lugar Se ha situado A menos de un segundo A nueve Ocho décimas Y pico De Jorge Lorenzo Yo no sé Donde tiene el techo Este chaval Pero lo está haciendo Fenomenal Y bueno Viñales Pues que os voy a contar También El equipo Suzuki Creo que ha hecho Fichajes Muy muy buenos Veremos también Que es lo que ocurre Con Aprilia Otros debutantes Que yo creo que Van un pasito Por detrás Que Suzuki Vamos a ver Bautista El trabajo que puede hacer Acabo siendo 21º A 3 segundos Y luego Melandri Que se quedó A 4.7 Vamos a ver Marco Un piloto veterano Bueno Álvaro también Es un piloto veterano Vamos a ver De lo que De lo que son capaces Y bueno Siempre Instaros A que A que veáis O estéis pendientes De los entrenamientos De finales de mes En febrero También en En Sepang Van a ser Yo creo que Unos entrenamientos Bastante más interesantes Que estos Porque es en el mismo circuito La gente tiene mucha información Veremos porque En estos 3 días No llovió en Sepang Y ya sabéis que en Sepang Algún día siempre llove Y eso puede Trastocar los planes De algunos equipos Yo creo que van a ser Bastante más interesantes Y enseguida Enseguida Empieza la nueva temporada Ahí está Termina la carrera Espero que os haya gustado Deciros también Que Si no es En el siguiente vídeo De estos entrenamientos Donde también Bueno Daré algunas Bueno Lo que he hecho ahora Hablaré un poquito Espero que Más detallado Con más datos Con más tranquilidad Mejor Anímicamente Y de estado físico También para hacerlo Pues Quiero dar también Algunos datos De lo que va a ser La nueva temporada De privas y resúmenes De 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 porras Que se me olvidaba Y Y nada Y quería dar alguna Cosilla más Va a ser sorpresa A ver si puedo A ver si puedo Adelantarla Y os iré informando Espero que os haya gustado Este vídeo Muchísimas gracias Por el apoyo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao